Delegados a la primera edición del Festival Cuba Coco Cacao y Café, evento auspiciado por esta villa en las celebraciones por su aniversario 511, presenciaron una síntesis de la atención cultural, cosecha, beneficio y proceso industrial de estos cultivos en Baracoa. Los participantes disfrutaron segmentos culturales que reflejan las tradiciones campesinas de la región, conocieron el programa de desarrollo del cacao, derivado de la aplicación de la ciencia y la técnica con investigaciones de científicos locales y la obtención de clones altamente productivos como el CCN-51, al tiempo que constataron la destreza de nuestros labriegos en las actividades propias de esos cultivos y el proceso para la obtención industrial de vinagre como resultado de la fermentación de las mieles del cacao. De igual manera en Jamal, el mayor emporio productivo de la bellota en Cuba, disfrutaron de la exposición del ingenio y las tradiciones culturales de aquí, donde a ritmo del emblemático grupo Kiribán Engón fue seleccionada la niña Claudia Camila Cobas Castillo como reina del Festival de las 4C. Los asistentes a la primera fiesta cubana del coco, el cacao y el café recibieron detalles de la renovación tecnológica en la fábrica de chocolate, industria en fase de prueba y que debe producir más de 5.000 toneladas desde las líneas de procesamiento de cacao, mezclas, bombones industriales y bombones artesanales. Miguel Ángel Sánchez y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.